La sexta edición de Expo Telecom Costa Rica se celebró el 30 y 31 de octubre del 2014 en el Hotel Real Intercontinental y sirvió como sede para la inclusión tecnológica, la innovación y las oportunidades de negocios. La actividad, organizada por Octámetro Centroamérica, incluyó foros de discusión, conferencias comerciales, feria de exposiciones y una rueda de negocios organizada por la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación Camping. Hace seis años Expo Telecom era una feria incipiente, estábamos en el proceso de apertura de las telecomunicaciones apenas y lo que logramos fue desarrollar un proyecto bastante interesante de conferencias y exposiciones que nunca se había visto en Costa Rica. En el marco de las sociedades digitales se arrancó toda la temática para la área de exhibición, para las conferencias y para la rueda de negocios que tuvo mucho énfasis en la transversalidad de los negocios digitales. Cada vez siendo más el evento convergente de las tecnologías digitales. Analistas internacionales del sector de las telecomunicaciones compartieron su visión sobre la modernización de los estados, la inclusión digital, la construcción de ciudades inteligentes, inversión, tendencias, innovación de negocios, encadenamientos productivos y movilidad tecnológica. Un teléfono inteligente significa 50 teléfonos comunes. Y eso crea una tensión enorme en el tráfico de los operadores que tienen que invertir cada vez más. Sin embargo, los márgenes ya no son los mismos. Entonces hace falta una regulación que se acorde. El mayor problema de crear sistemas inteligentes, como ciudades inteligentes, dispositivos conectados y dinero digital, el mayor problema con todo esto es que realmente es muy riesgoso para todos si no hay algún estándar, si no hay seguridad. Más de 40 stands expusieron sus productos y servicios más innovadores y ofrecieron experiencias de interacción a los visitantes. El presidente de la República y los ministros de Comercio Exterior, Economía y Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones participaron en las actividades y compartieron directamente con consumidores, empresarios, representantes regionales y panelistas internacionales. Creo que vamos a quedar muy sorprendidos para bien en el momento en el que tengamos la perspectiva de cuál es la radiografía, cuál es nuestra posición en cuanto a participación en cadenas globales de valor y encadenamientos en la economía de servicios. Una de las actividades con más impacto de esta edición de Expo Telecom fue la rueda de negocios organizada por la Cámara de Tecnologías Cantic. Más de 30 empresas agendaron citas de negocios de 30 minutos con la intención de establecer alianzas comerciales o ventas directas de productos y servicios tecnológicos. Cada vez hemos tenido más rondas de negocios, tenemos más gente participando adecuadamente en la generación de nuevos negocios. Es una de las banderas que está izando el país en este momento en materia económica, de desencadenamiento de recursos y sobre todo el área tecnológica. Aunque la evolución de las tecnologías digitales es constante, de cambios espontáneos y grandes saltos, los organizadores empiezan desde ya a moldear la siguiente entrega de la celebración de las telecomunicaciones, Expo Telecom Costa Rica, una de las más grandes y representativas de la región. Estaremos tocando temas a futuro sobre el Internet de las Cosas de manera mucho más contundente. El Internet de las Cosas se va a convertir en la tercera revolución industrial. Va a cambiar nuestras vidas al 100% y yo creo que por lo menos para el 2015 el Internet de las Cosas va a ser uno de los basamentos principales. Expo Telecom apunta como referente comercial y de desarrollo a una sociedad organizada que comprenda las virtudes de las tecnologías y de las telecomunicaciones y saque el mayor provecho de ellas.